suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas a los culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la noticia que salió hace un par de horas del interés del parís saint germain de luis enrique por fichar a pedri se está hablando de algunas cifras astronómicas es decir que el psg no solamente quiere fichar a pedri sino que está dispuesto a pagar una cantidad ojo de entre 100 y 150 millones de euros por el crack canario sabemos de sobra que a lucho le encanta pedri de hecho la selección siempre apostó por él y siempre lo elogió en varias entrevistas y también en varias ruedas de prensa y también es algo de sobra que el barcelona necesita vender como el comer es decir que el club está inmerso en varias salidas que luego hablamos de ellas todas y necesita aligerar la masa salarial y sobre todo para que tenga más margen de límite salarial para poder seguir fichando en este mercado veraniego desde la cúpula del barça aseguran que ellos no quieren vender a pedri es decir que el psg ofrezca lo que lo que ofrezca por el crack del barcelona ellos no van a aceptar ninguna oferta es decir que si quiere algún club comprar pedri tiene que pagar la cláusula de mil millones de euros pero sabemos que ahora mismo ni arabia saudí puede pagar esa cantidad por cualquier jugador es decir que en la actualidad no hay ningún club que pueda llegar a ese a esa cifra de mil millones de euros puede que dentro de cinco o seis años más o menos pues puede que algún jugador llegue a esa cifra pero hoy por hoy sabremos sabemos de sobra que ningún jugador puede valer esa cantidad de mil millones de euros de hecho el barça la llama la cláusula anti jeques para que ningún jeque se le ocurra pues robarnos algún crack en este caso de la cantera o algún crack nuestro la gente que me sigue sigue este canal sabes perfectamente que aquí demagogia la justa y voy a decir mi opinión referente a este caso que se está calentando mientras que se están pasando las horas luis enrique necesita un crack le encanta pedri el psg y el estado de 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 catar está forrado de pasta y aquí puede pasar cualquier cosa yo voy a dar mi opinión yo sinceramente creo no es información simplemente creo que si el psg viene por 150 millones sobre la mesa el barça lo va a pensar sinceramente lo creo no es información nuestro seguro simplemente creo que el barça la situación económica que estamos pues si bien el emir de catar con 150 kilos y lo pone sobre la mesa ojo que creo que el barça puede aceptar esa cantidad astronómica ahora mi opinión si debemos vender a pedri yo en mi opinión no lo tenemos que vender aunque ofrezcan 300 millones de euros pedri no se debe mover del barcelona al menos esta temporada porque esta temporada estoy seguro que va a ser clave para pedri o va a despegar y va a ser un crack mundial o simplemente se quedará o quedará mejor dicho como una simple promesa ahí lo dejo y ahora vamos a hablar de los traspasos del barça y de la última hora de cómo va cada caso vamos a ello empezamos con nico como sabemos ya está prácticamente cerrada su venta al oporto con opción de compra de mejor dicho con opción de repesca del barcelona el oporto para 10 millones de euros más 5 en variables con varios objetivos que son sinceramente difícil de cumplir me parece ya lo he dicho muchas veces muy poco esta cifra por este gran jugador caso el englet el barça sigue negociando condenarse como perdón con el tottenham con el club donde estaba jugando la temporada pasada ha cedido el tottenham lo quiere el barça no quiere vender pero el club el club inglés está regateando a ver si me puedo ahorrar un 500 mil euros un millón o algo así esperamos todo todo indica que va a acabar jugando la próxima temporada en el tottenham y va a ser venta también caso de julian araujo el lateral mexicano no ha convencido a xavi no le gusta a xavi de hecho el club está buscando como sabemos un lateral va a fichar un lateral que va a ser el titular y este jugador pues lo van a acceder en este caso a las palmas con opción de compra no obligatoria para el club canario caso de frank que sí ojo con este caso todo indicaba antes que iba a fichar por la juventus pero como sabemos la uefa ha sancionado a la juventus no va a poder jugar a la conferencia league es un duro golpe para el club turinés y todo indica o hay algún trueque como el de chiesa que a mí me encantaría o finalmente frank que sí va a salir direct dirección premier league el club más interesado también para ficharlo es el tottenham ojo que el tottenham también está muy interesado en fichar al centrocampista frank que sí e farran torres el tema de farran torres como yo he dicho en varios vídeos anteriores el barça no quiere ceder o vender pero para venta va a ser muy difícil porque el barça tampoco le quiere perder mucho dinero por los 65 kilos que hemos pagado por él la barbaridad de esa pues el club lo quiere ceder durante dos años con opción de compra obligatoria hay mucho interés de una y emery del aston milan pero últimamente también luis enrique lo quiere como fichaje para el psg y me parece una una noticia fantástica esta es la última novedad referente a la salida del barcelona y voy a seguir informando de cada novedad referente a ello y ahora vamos al tema principal de hoy partidazo mañana de la gira de eeuu clasicazo mañana a las 11 hora nacional mañana prueba de fuego para xavi para este nuevo barça de la próxima temporada no podemos fallar no hay excusas ni virus ni nada mañana hay que salir a ganar y esta es la más que probable alineación vamos a por ello equipazo titular de gala terstegen en la portería lateral derecho jules kundé pareja de centrales araújo acompañado por christensen y lateral izquierdo por fin vamos a poder disfrutar de la primera titularidad en mi opinión del mejor lateral izquierdo del mundo alejandro valde en el centro del campo va a estar frinky de jong acompañado por el caigún dogán y pedri centro del campo de gala y titularísimo y en la delantera os manden veré será el extremo derecho acompañado por gaby que jugará como falso extremo izquierdo pero mucho tramo del partido bajará al centro del campo porque está claro que esa que xavi mañana va a jugar con un falso 4-3-3 que en verdad es un 4-4-2 entonces gaby jugará al principio de extremo izquierdo pero luego bajará al centro del campo con toda seguridad y en la delantera como no el mejor delantero del mundo en mi opinión robert lewandowski sin lugar a dudas es una pedazo de alineación que puede prácticamente mañana aplastar a este nuevo real madrid esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y vamos a por la por la victoria mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos